Da la casualidad de que, lógicamente, estamos en el norte de Andalucía, en el norte del antiguo reino de Jaén, y en esta comarca fue donde se dio la batalla de la Nava de Tolosa. Aquí tenemos el puerto de Muradal, el puerto del rey, que es conocido así porque Alfonso VIII da la vuelta por ahí con sus tropas. Entonces, la Peñuela, que es posteriormente la Carolina, en honor a Carlos III, que es la primera población que se funda junto con Santa Elena y con Guarromán, pues dentro de esta feligresía, que así se llaman a estos pueblos, pues teníamos un pueblo, una aldea que se funda que se llamaba Venta de Linares, porque estaban en unos terrenos que pertenecían a la Villa de Linares y estaban al lado de una venta. Bueno, pues, años, en 1772, unos años después, aprovechando que hay un castillo que se llama Castillo de Nava de Tolosa, Castillo de Tolosa cerca de esta venta de Linares, se le cambia el nombre a la población, a Nava de Tolosa. Y a partir de ese momento, pues se conoce como Nava de Tolosa. Y lógicamente, como en esta comarca fue después la población, se llama así. Y de ahí recibe su nombre.